¡Esto es el Zipta! ¡Use al decir! ¡Esto es el Zipta! 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 ¡Esto es el Zip ¡Dale con la goza! Oye, oye, oye Ven a descansar, no lo siguen, ¿no? Ven a descansar, cojo un poquito de los hielos Ok, gracias Métame, tú estás diciendo así Tú vas a ver, ahorita Señores, nos dejamos con Sandy Sandy, rollo ¡Venos a gozar! ¡Ole, obede! ¡Venos a bailar! ¡Es una orgullo! ¡Venos a gozar! ¡Venos a la carne! Hay que ver, ahora lo van a dar, ¡Venos a abrazar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!